La importancia de estos eventos para los alumnos es clave, es un evento en el que pueden venir a conocer a la escuela y también darles una nueva perspectiva de si tienen que tirar por una profesión más corporativa o incluso si tienen que emprender. Las propias personas que hacen la exposición, las ideas, lo que explican ya es empezar a hacer networking, porque conoces a personas que exponen aquí historias de emprendimiento o historias profesionales y aquí ya estás haciendo también networking, pero lógicamente la parte más lúdica del evento es donde se desarrollan las relaciones y los contactos más interesantes. Yo les diría a todos los alumnos que no desaprovechen la oportunidad de una invitación así, siempre aprendes algo y lo de aprender es algo que tenemos que hacer cada día. Después de una jornada de trabajo no hay nada mejor que distraerse con contenidos nuevos, con personas nuevas y con entornos nuevos y por lo tanto no se pueden perder ni una.